No, mi amor, entiéndame a mí, es como mi hermana... Pero ella estaba en la cama, ni siquiera fuiste a verla después del hospital, y tú le diste las pastillas. Pero yo no pensé... Ahora entiendo por qué no quisiste ir, y tú... A ti te abrí la puerta de mi casa, te di toda la confianza. Tú no sabes por qué no tienes hijos, ¿sabes lo que yo sentí cuando la vi ahí? Pensé que ya no... Se estaba muerta para mí en ese momento. Me entiendan, nos desconozco los dos, pero es que no nos entiendo, no nos entiendo. Entiendo que son jóvenes, pero en vez de ayudar, lo único que estaban era destrozando una vida. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Acá en este set está la persona que armó toda esta maldad. Acá. ¿Por qué, Paulina? ¿Por qué odiarla de esa manera? Yo no la odio. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo no la odio. La verdad es que realmente... ¿Ah, no? No. ¿Y tú por qué le hablabas mal a él? No, yo no le hablaba mal a él. Solamente yo le comentaba actitudes que había cambiado ella conmigo. Entonces yo solamente le comentaba a él. Bueno, yo no puedo escuchar el audio, por tanto no sé qué es lo que dice ahí. La gente que ve la tele no se va a poner a estar observando lo que dice ahí. O sea, que no sé a quién creerle y a quién no. ¿Por qué esa maldad? No, no fue maldad realmente. Yo solamente quería ser como ella. Ella tenía la vida perfecta. Pero ¿por qué? Yo todo lo que hacía, todo te incluía. Yo sé, yo sé. Yo te quiero bastante. Créeme, créeme que te quiero. Todo. Yo también en un festival siempre te llamaba. Te decía, Pau, vente. Vamos a salir en un festival. Cuando estuvimos en la... Pau, vente. Vamos a las florestas. Yo te entiendo, pero llegué a momentos en los que yo me sentía tan tan sola. Todo el tiempo te dije, Paulina. Ella tenía la vida perfecta, tenía a la mamá perfecta, al novio perfecto. Yo nunca pensé hacerle un daño más. No pensé hacerle más. Paulina, eres mi mejor amiga. Pau, eres como mi segunda hija. Eres la hermana de ella. Nunca pensé lastimarte. Te lo juro, te lo juro. Y usted no sabe. ¿Cómo no vas a ver lastimarte sacando todo eso para que rompa y quedarte tú con el novio? A mí Leonardo desde mucho tiempo me gustaba, desde antes que empezara con ella. Yo quería andar con él desde un inicio. Yo te conté que me gustaba. Te contaba todo. Sí, y justamente yo dije que su relación funcionara. Yo no me metí hasta después que llegó un momento en el que yo ya no podía con todos mis problemas, que yo ya no podía con nada. Yo quería que alguien me tratara como Leonardo la trataba a ella. Yo quería ese amor, yo quería ese amor de madre que me dio pero en su momento, Tere, yo quería su vida de ella. No quería perjudicarla a tal grado. Quería su vida de ella. Pau, todo te compartí. Yo te quiero bastante, créeme que te quiero. Fueron años, años. Qué triste que quieres. O sea, le has destruido la vida. Qué tristeza. Tú sabes lo que es eso, lo que le has hecho a ella. Yo no sabía que iban a llegar a tanto las cosas. Nunca pasó por mi cabeza que llegaran a este nivel. Pau, nunca. Nunca pensé que consumiera todas las pastillas. Yo en ese momento que le di las pastillas, yo le dije, tómate una, por favor. Mi mamá solamente consume una. Tú eres más chica. Al margen de eso, que eso es terrible, todo lo que le hiciste es en su vida. Sacar todo eso, le arruinaste toda la vida. Porque obviamente yo no creo que ella quiera regresar con esta cosa, ¿no? Que desayuncia. Porque esta cosa que no creyó en ella, yo no volvería ni muerta, volvería con un hombre que no me creyó. Ya lo tienes, pues disfrútalo. Pero, ¿por qué me haces esto? Eres como mi hermana. Siempre tuviste tu momento, no lo pensé. Te lo juro, te lo juro. Qué decepción. No queremos saber nada más de ti. No quería irte a la casa porque me sentía muy mala al saber lo que pasó, las pastillas que consumiste. Te lo juro, te lo juro. Disculpa. Y lo que sacaste y todo lo que decías de ella. Lo que decía ella de ella era para que Leonardo ya no quisiera estar con ella y quisiera estar conmigo. Por eso saqué todo eso. Porque Leonardo la amaba bastante y siempre cambiaba cosas. Paulina, ¿qué te pasa? Por eso hice las cosas. Yo solamente quería que alguien me quisiera como Leonardo la quería ella. Era lo único, lo único que quería. Sentirme querida por alguien, ya que nunca he sentido ese amor ni de madre, ni de amigos. Todo el tiempo era ella, 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 ella. Y a mí nunca nadie me hacía caso. Yo siempre era segunda, yo siempre iba atrás de ti. Que en el cuadro de honor siempre era reconocida. Perdóname, discúlpame, Paulina. Yo lo único que quiero en este momento es que no te metas más en la vida de mi hija ni de la mía. A ver, un momentito, señora, porque yo primero quiero aclarar bien toda esta situación. ¿Qué dice la psicóloga frente a esto, por favor? Yo creo que es evidente como cuando una persona ha sido o está lastimada, es una persona que lastima. La baja autoestima, cuando no está fortalecida, puede llegar a tergiversar el pensamiento de una persona a hacer actos violentos. Lo que está viviendo Sandra no tiene nada que ver con su comportamiento. Lo que nosotros vivimos tiene que ver con nuestro comportamiento, lo que nos hacen los demás con su comportamiento. Probablemente Sandra va a necesitar ayuda psicológica un buen momento que la acompañen para poder pasar toda esta pérdida. Ha perdido a su mejor amiga y a su pareja. Y a su pareja. ¿Y qué puede decir de su mejor amiga? Bueno, obviamente las personas simbolizan para nosotros muchas cosas, todo lo que simbolizaba Sandra para Paulina despertó en ella emociones que no supo manejar. Probablemente ha sufrido una situación de abandono familiar. Hablamos de una familia destruida para que una persona quiera destruir a otra familia. ¿Tú, tus padres, cómo es tu mamá contigo? Mi mamá nunca está conmigo. Mi mamá sale a trabajar, no regresa a la noche, a veces no llega. Yo siempre he estado sola, por eso la pasaba todo el tiempo en casa de mi amiga. Y si tu amiga te brindó todo eso, ¿por qué le pagaste así? No, pensé que las cosas se salieran de las manos. Yo solamente quería que alguien me quisiera realmente, que alguien me reconociera, ser el primer lugar en algún lado. Eres mi hermana, eres como mi hermana. ¿Cómo se te ocurre? No más. Siempre tenías todo, lo ibas a tener todo. Siempre tenías lo mismo. Señora, por favor, le pido que no interrumpa en una conversación de jóvenes. Es que ella y yo siempre tuvimos lo mismo. No sé por qué me tenía envidia. Si yo hacía algo, siempre estaba ella, en todo estaba ella. Mi mamá la quería igual. ¿Por qué lo hacías por lástima? No lo hacías por qué era de la noche. No lo hacías por lástima. Todo lo hacías por lástima. No lo hacías porque te quiero, porque tú me apoyabas, porque yo te apoyaba. Como tu hermana, tu mamá me daba atención. Todo el tiempo estábamos juntas, Paulina. Todo era lástima. Por Dios. Todo era lástima. No era lástima. Yo siempre te quería ir. Tu mamá siempre te servía el primer plato a ti. Obviamente eres su hija. Y después a mí, tu mamá me aceptó en su casa por lástima, porque saben que mi mamá nunca está conmigo, porque saben que no tengo papá, porque saben que todo el tiempo estoy sola. Pau, mi mamá y yo siempre te hemos dado todo. Todo era por lástima. No es por lástima. Jamás te hemos tenido lástima. Eres como alguien más de la familia. Me sentía lástima. Claro que no, era como mi segunda hija. Le tenía todo el cariño. A veces hasta me sentía yo mal, porque sentía que a veces le daba más cosas que a ella de repente. Yo siempre te quise como una hija. Yo sentía que era lástima, porque al inicio, pues obviamente no salíamos tanto, conforme mi mamá empezó a alejar un poco más de mí, y yo empecé a hacer un poco más unidas con ellas, pero no sentía el afecto real. Yo veía que todo lo hacía por lástima y lástima y lástima. Eso es lo que tú creías. Pero nunca fue así. Pero no la realidad. Una cosa es el imaginario y otra cosa es la realidad. Uno puede imaginarse mil cosas que no son reales. Y eso es por tu baja autoestima y por todos los problemas que tú tienes. La realidad es que ellas siempre te amaron como parte de la familia y se han quedado en un show porque la que provocó esto, pensando que iba a ser algo no tan grave, se complicó, porque en las redes todo se complica. ¿Y ahora cómo vas a terminar este lío? ¿No piensas en las consecuencias? Defensivamente, te quiero pedir una disculpa. Yo sé que con una disculpa no se arregla todo lo que te hicieron. ¡Pau, casi me muero! Pero eso no fue cosa mía. ¿Qué te acabaron con vos? Porque eso no fue cosa mía. Yo lo único que hice fue darte las pastillas para que estuvieras más tranquila y podieras dormir. Nunca pensé que fueras a tomar de más. Nunca. Siempre te dije una. Pero los problemas fueron los que me dijeron. Llego un momento en el que quise solucionar lo que había hecho, te enviaba mensajes y no me contestabas, te marcaba y no me respondía. ¿Cómo querías que te contestaras si todo lo que recibí en mi teléfono simplemente era... ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Pau, madre, lo que yo había hecho es que estaba para apoyarte! ¡Era yo quería remediar todo lo que había hecho! ¡Y no me abriste las puertas de nuevo! ¿Cómo se supone que yo arreglara todo lo que hice si no me abriste las puertas? ¡Pau, ¿y cómo quieres que yo te comprenda, que te apoye sabiendo cómo me estás destrozando la vida? ¡Quería solucionarlo! ¡Quería estar contigo! ¿Querías solucionar algo que ya no tienes solución? ¡Quería solucionarlo! ¡Y no me lo permitiste! ¡En ningún momento me lo permitiste! ¿No sabes cómo son las redes? ¿Sabes cuánto sufrí? ¿Cuántas personas me trajeron en la calle? ¡Una llamada! ¿Cuántas personas me dijeron? ¿Sabes qué para solucionar las cosas? ¡Pau, Pau! ¿Vale? Tenías una familia, ya no tienes esa familia. Bueno, vamos por partes. Yo no juzgo a la gente porque a veces las motivaciones pueden ser difíciles, puede haber una situación de carencia, en fin, ese es un tema. ¡Pau!